Cachaparo, un triunfador, unos profesionales, otros empresarios que radican en esta ciudad blanca de equipa. Un reconocimiento a su dirigente Leoncio Pari, el pasado 21 de febrero, al estado del pedazo de la Ayuntada. Un reconocimiento a su presidente de la Asociación Cultural Social Deportivo Residencial de Centro de Poblado, Cachaparo y Olmón, en Anisipa, a Juan José Mamari Seque, a Luis Bernano, José Alfredo Mamari Suca y esposa, a Javier Mamari, esposa Lucina Suiza Contori, la de Mamari Seque. Muy bien, queremos también expresar un saludo a otro de los canzarados pasantes, de las tradicionales causadas de los canzarados de Machaparo, a Rufino Seque y Goñadelia Mamari, una de las situaciones de capacitación, en época de la Oculta, que se deben reconocer los esfuerzos que le quedan muchas personas para cumplir con el compromiso determinado. Aquí empezamos nosotros el regidor provincial, Willy Manuel Mano Wolfgang, quien fuera presidente de Aprema, desde las canteras de Aprema, logró llegar desde San Silón, en una referencia provincial. Muy agradecido, bienvenido a la Cámara Tópez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!